hola bienvenidos una vez más a panadería técnica gracias por estar aquí una vez más aquí en su canal hoy tenemos polvorón chapaneco este pan me recuerda a mi infancia ya que fue el segundo pan que yo hice en la panadería mexicana como a la edad de 10 años cuando lo hago me regresa aquel hornito de leña que teníamos en la pan en la indecosevadilla y se llamaba nuestra panadería la panificadora indecosevadilla una panadería como la extraño este todavía tengo ideas de ideas imágenes de cómo será esa panadería entonces he decidido hacerles unos panecitos que hacíamos en chapas este para que ustedes también lo sepan hacer y tengan la oportunidad de probar lo que yo comí desde que fui pequeño así que hoy espero que tengan la oportunidad de hacer este polvorón no se lo pierdan tiene un sabor único y diferente así que muchas gracias y vamos a ver los ingredientes ingredientes 180 gramos de harina multipropósito 90 gramos de manteca vegetal 90 gramos de azúcar de granulada un huevo o 50 mililitros de huevo 3.5 mililitros de esencia de vainilla 3.5 gramos de polvo para hornear una pizca de sal y el color amarillo necesario lo primero que vamos a hacer es que vamos a seguir nuestro polvo de hornear a la harina y vamos a darle una pequeña la vida vamos a revolver nuestro royal en nuestra harina sale la harina es importante si tienes harina multipropósito adelante si tienes harina de media fuerza también sale bueno ahora vamos a continuar con nuestra azúcar y nuestra manteca vegetal fíjense que en algunas partes de chapas usamos manteca de cerdo vale usamos la mantequita de cerdo usamos nuestro huevito usamos la manteca de cerdo para nuestro polvorón vale aquí lo estamos revolviendo vamos a ir revolviendo ok perfecto vamos a disolver lo más se puede de azúcar ok me recuerdo que les repetía como al inicio este polvorón yo lo aprendí uno de mis segundos panes que aprendí a hacer desde mi infancia la vainilla y la sal que es muy importante ok va a ser muy importante y el toque de color el polvorón chapaneco es distintivo porque tiene su toquecito de color amarillo y arriba también en el centro tiene un poquito de color rosado o rojo vale pues ahora vamos a añadir nuestra harina añadimos nuestra harina vamos a tratar de revolver con nuestro raspador y cuando llegue el momento revolvemos amasamos con nuestra harina sale vamos aquí a amasar nos va a llevar por lo menos que diría yo un minuto a amasarlo ok luego dar un minuto a amasar cuando ya empiece a complicarse ya empezamos nosotros a amasar a mano sale este polvorón es muy delicioso y como se están dando cuenta muy fácil de hacer sale ya que revolvemos todo lo sacamos de nuestro trocecito y lo vamos a amasar por lo menos 30 segundos más sale es importante no amasarlo mucho y es importante que no se les vaya a suavizar mucho por eso tiene que ser un huevo de 50 mililitros o tiene que ser un huevo mediano no puede ser un huevo de 60 porque se te va a guardar mucho vale son 50 mililitros aquí lo tenemos y ahorita que repose por lo menos 5 minutos este lo volvamos y lo aplastamos con la botella entonces ahora ya que está nuestro polvorón lo vamos a reposar 5 minutos no es necesario dejarlo reposar ok yo lo dejo reposar ya por costumbre bueno entonces ahora ya que las tenemos aquí boladas solo salen 4 de la receta agarramos aquí vamos a colocar 2 aquí de este lado así y vamos a colocar otro de este lado así porque van a expandirse sale van a expandirse los polvoroncitos entonces ahora como los vamos a untar con huevo les ponemos una bolsa arriba de la que tengas de plástico de lo que sea que tú tengas y con un molde en este caso es un molde de mermelada lo vamos a aplanar sale así ok porque lo estamos aplanando así porque le vamos a echar huevito sale lo levantamos así ahora hacemos un hoyo en el centro así ahorita van a ver porque le hacemos el hoyo en el centro bueno entonces ahora los vamos a untar pero asegurarnos de que no se vaya a llenar nuestro huevito con mucho huevo sale vamos a untar con huevo entero ok vamos a untarlos tratar tampoco de tirar en la charola para que no se haga una costrota alrededor del huevo sale entonces ahora vamos a removerlos un poquito vamos a añadir una cucharada de azúcar a un traste como este una cucharada de azúcar vamos a añadir una gotita en esta ocasión así cinco mililitros de agua aproximadamente ok vamos a revolver pero vamos a echar un toquecito en esta ocasión tiene rosado de amarillo el color el rosado amarillo que tú quieras en méxico le echábamos color amarillo un toquecito así ok y lo pintamos no quieres hacer más agüita no puedes hacer más agüita el problema que va a ser muy difícil ya de colocarlo sale entonces ya que pintamos así perfecto lo pintamos así ahora agarramos de aquí tenemos nuestro polvorón agarramos con la mano y le echamos en el centro es un polvorón chapaneco o de tapachula un polvorón muy clásico que se hace en tapachula chapas bueno entonces ahora vamos a meterlo al horno amigos ya salieron del horno lo cocimos en 175 celsius durante 16 minutos nos quedaron el colorcito del huevo la azúcar que se hizo durita así que ahorita lo vamos a probar bueno amigos aquí tenemos ya el polvorón lo vamos a partir el suavecito es muy delicioso quiero que miren al atrás el huevito el azúcar como se cristaliza me regreso a mi infancia muy rico espero que tengan la oportunidad de hacer este vídeo no olvides suscribirte activar la campanita de suscripción para que te des notificado y puedas ver los nuevos vídeos que vamos subiendo así que agradecerles mucho a todas aquellas personas que vieron este vídeo les agradezco mucho y recuerden si siempre son vendidos a su canal a dar sugerencias y sus opiniones así que nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!